En homenaje a ustedes, interpretaré la canción de mi viejo San Juan con la misma sencillez, con la misma emoción y la misma sinceridad con que la compuse y canté por primera vez en el año de 1943. En mi viejo San Juan, cuantos sueños por ser, en mis años de infancia, mi feliz de la ilusión, mi disfruta de amor, son recuerdos de alma. Una tarde me fui, así a extraña nación, pues lo quiso el festividad, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, morí en querida, adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar mi cabeza en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, un pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me lleva. Adiós, morí en querida, adiós, mi diosa del mar. Y hoy ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Amén. 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 Amén.